¿Qué partido tenéis? Sabemos que el Inter City es un muy buen equipo, que por circunstancias de la liga, porque es muy igualada, se encuentra en una situación que yo creo que por el equipo que tienen no deberían estar y nada, pues enfocamos el partido que necesitamos la victoria, hay que ganar sí o sí y bueno, hay que saber jugar el domingo con esa pequeña presión añadida porque necesitamos los tres puntos para seguir escalando hacia arriba. ¿Os espera mucho que estar cada semana con la calculadora, que todos los tenemos que ir metidos sobre si ahora se entra, se sale del pello, si está más cerca del primero, si está más lejos? No, tampoco, sí que es verdad que al final quedan muy pocas jornadas y sí que mirad la clasificación como es normal, pero sí que es verdad que tampoco nos ponemos a hacer cálculos ni nada de eso, al final lo que hay que enfocarse es en ganar cada fin de semana y este fin de semana tenemos otra final contra el Inter City. En las últimas diez jornadas el equipo ha ganado pocos partidos, tuvo mucho tiempo sin perder, pero ha ganado pocos, no sé si os preocupa en ese momento de forma que quiera la final de temporada o crees que es una cosa muy puntual. Creo que yo desde mi punto de vista creo que es una cosa muy puntual, creo que al revés, que yo creo de verdad que llegamos muy bien para este final de temporada, como te digo el otro día empatamos en Pamplona pero nos podemos llevar la victoria. Por ejemplo, yo soy responsable que en vez de que entrase en la portería le di a los dos palos, si a lo mejor hubiesen esas dos ocasiones metido gol, ahora estaríamos hablando de otra cosa, estaríamos más cerca de los dos primeros, pero bueno, el fútbol es así, como te digo quedan unas pocas finales y hay que ganarlas como sea. Teniendo en cuenta cómo está el calendario, a ver, es difícil, no dependéis de vosotros, el hecho de ser primero aún sería posible, sin que fuera tampoco un disparate muy loco, ¿no? No sé si tú eres de los que mira a eso o tal y como está la cosa apretada con el sexto tan pegado, prefieres mirar más a amarrar a la tercera y cuarta posición. Yo, si te soy sincero, me gusta más mirar al primero y hasta que las matemáticas nos digan lo contrario podemos quedar primeros. Y si en el proceso no llegamos a ser primeros, pues quedar lo más arriba posible, que al final creo que somos el Real Murcia y tenemos que ser ambiciosos porque al final este club es lo que demanda. Para este domingo otra vez, con la posición de entrada, para que venga un montón de gente, si acaba por fin y con esa maldición de que vi cada vez que viene mucha, mucha, mucha gente, el equipo no gana. Es que no es de este año, es de este último. Pues nada, ojalá, ojalá que el estadio se llene porque estoy seguro que esa maldición, como tú dices, se va a romper y nada, la verdad que yo invito a todo el mundo a venir porque de verdad que nos ayudan muchísimo y ojalá podamos llenar el estadio y regalarle los tres puntos este fin de semana. ¿Cómo estás llevando en la subinercia del once inicial? En la época en la que jugabas, salías, entrabas, salías, ahora estás jugando bastante, tuve un rol más terrensivo en algún momento, ahora más titular, ¿todo eso cómo lo has llevado? Nada, al final cada uno tiene que saber su rol y en cada momento ayudar al equipo desde una posición diferente. Creo que, bueno, ahora sí que es verdad que llevo una buena racha de partidos de titular y la verdad que, bueno, que estoy muy contento por eso y siempre intento ayudar al equipo ya sea de titular o de suplente, así que es verdad que al final la confianza pues marca la diferencia en los jugadores, cuando tienes más confianza pues eres el jugador que eres y cuando tienes menos confianza al final es más difícil y nada, lo que te digo, que la verdad que estoy súper contento y espero seguir trabajando para poder seguir en esta línea. Si, a mí me encantaría si el Murcia subiera, seguir en este club el año que viene, pero bueno, al final estamos hablando del futuro y a mí sinceramente hablar del futuro no es una cosa que me guste, me gusta centrarme en el presente, pero ya que me has hecho esta pregunta te soy sincero y para mí este año uno de mis sueños es subir con el Murcia a segunda y tener la llamada del Murcia en la puerta para yo poder decidir. ¿Tú, por eso también lo que tú te caras algún día llegar a ser el primer equipo de tu tierra? Ojalá, ojalá, ojalá se pueda dar, pero bueno, ahora mismo, si te digo la verdad y te soy sincero, prefiero subir con el Murcia a segunda que otra cosa.